Hace poco terminé Metal Gear 5 Phantom Pain y creo que es un juego del cual se debe hablar mucho más ya que el juego fue todo un caso en cuanto a su desarrollo como en su mensaje. Por lo cual en esta serie de 4 videos, donde acompañado de Gecko hablaremos sobre cómo acaba el juego, su ambición, sus logros y el caso de Kojima Konami. En esta ocasión hablaremos de cómo acabó el juego. Esto es Metal Gear 5 de Phantom Pain. ¿Qué tal chavos? Aquí estamos de nuevo en otro tema de Inspector Gecko y nos acompaña Gecko nuevamente. Un placer. Para hablar de este juego que nos encanta y que tiene varias versiones de estos temas. Y el tema que es este video es el final. El final de Metal Gear. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando se acabó? Sobra decir que es un video con spoilers. Así que si no quieren saber cómo termina el juego, les recomiendo que vean los otros videos. Y ojo, a pesar de tener que invertirle, ¿cuándo te voy a acabarlo? Ah, creo que 45 horas. Ok, a pesar de que yo me moría de ganas de hablar de esto contigo, y a pesar de que tomó un año que lo acabaras, yo me detuve en varias instancias de platicarlo contigo porque vale la pena. O sea, narrativamente ahí hay una catarsis tan chingona. Ok, ya dijimos que hay spoilers. Si no lo han acabado, neta paren, porque vale la pena. Aunque lo acaben hasta dentro de 5 años, neta vale la pena. Fíjate, y no sé si hice mal en el... O sea, cuando me decías eso, eras la persona que más confía en ese sentido, porque la mayoría que me llegó a decir del final de Metal Gear, me decía que era exactamente lo peor del juego. De hecho, hasta me condicioné que cuando me iba a acabar el juego, era lo que no me iba a gustar. Y yo creo que a lo que se refería mucha gente era como que faltó contenido. Eso es lo que se enfocó a mucha gente. Pero para mí no hay confusión. O sea, el juego acabó. O sea, no tuvo más cosas que jugar, de acuerdo. No tuvo más escenas que jugar, de acuerdo. Creo que esta escena que cortaron, que la pueden ver en internet, que es la batalla con él, que inclusive era una batalla final más intensa en cuanto con él. ¿Cómo se llamaba el robot? ¿Sigimanta? Sí, sí. Otro. Kojima, todo lo que... Son of the Enders, Metal Gear. Nunca se pueden separar esas dos. Ajá, pero... Por muchas razones yo dije, ¿sabes qué? Pues todo el pleito de Kojima, todo lo que quieras, este juego no se acabó. Y han de haber terminado el final así a la brava. Yo creo que el final fue una de las cosas que básicamente terminaron, dijeron, este va a ser el final, hay que pulir otro detalle. O sea, el juego sí lo acabó. Y sí se nota, y el final vale la pena. O sea, fue algo... No sé, cierra, cierra completamente, ¿no? O sea, es un... A mí, por ejemplo, la escena que platicabas del hospital, sí me gustó, pero por alguna razón tuve que jugarlo otra vez. Y a la segunda vez ya no me gustó tanto jugarlo. Pero ya después de ver el final, wow, digo no, o sea... Y es que así, eso que acabas de decir aplica para mí, por ejemplo, con Metal Gear 4, que de nuevo no me gustó a mí casi... No es que no me gustara, o sea, lo encuentro... Pero destacadamente inferior a los otros. Pero entonces después de ver el final este, cambió completamente mi apreciación... No, es que tiene tantos, tantas tonalidades al final, es que dices, no, es que... Muchos temas, ¿no? Saga como que muchos temas. O sea, yo la verdad jamás por aquí no hubiera pasado un doble de mi punto. O sea, en ningún sentido. Creo que fue un recurso buenísimo que hace que valga la pena todo el juego. O sea, de repente todo tiene sentido. Y como que dices, no, es que sí. Es que Kojima y, digamos, la saga de Metal Gear descorchó algunas pinches botellas que nos olían mal, ¿no? Que lo empezamos a tachar de loco, así, este güey ya no sabe lo que está haciendo, ya. Y entonces muchos dicen así además ya, mira, juégalo, pero no le hagas caso a la trama. Está demente el güey. Y la cosa es que el ficharlo de genio loco durante tanto tiempo con tantas cosas, como el hecho de que apareciera Big Boss al final de Guns of the Patriots, como el hecho de que... Yo creo que el 4, pues eso tampoco, no te gusta, ¿no? Porque de alguna manera hiere como que... Totalmente, totalmente. Hiere mucho el trabajo. Pierde el sentido, queda completamente perdido de muchos de los personajes. Y en particular de Big Boss y de Snake. Como que no supo... Me dio la impresión de que realmente no lo dejó en un lugar en el que él estuviera seguro de que quería dejarlo. Casi, casi como que lo aventó. Ahí está allá. Y fanservice, ahí está Big Boss. Y es así de no, o sea, esto... Y lo mismo podría decir de nuevo de varias cosas. Podría decir lo mismo de que siempre no estuviera David Hader, el actor de voz de Snake de siempre. Que nos olía mal a todos. Como Phantom Pain. Eso, sí, sí, sí. O cosas que nos olían mal a mí, como el final de Metal Gear Guns of the Patriots. O el que Big Boss se volviera malo también. O sea, no se le... Como que en ningún punto te venden esa transformación. Kojima hizo el Metal Gear original en el que la revelación es que el malo es Big Boss, este director de la CIA que te estuvo coordinando. Y, o sea, como que en algún punto aceptamos, bueno, estaba joven, fue hace mucho tiempo. Y por eso hubo ese twist, pero... Y sufrió mucho, ¿no? Sufrió mucho. Y todo este rollo de la guerra, pues lo hizo brillarse, tomar una decisión. Pero cuando ves eso, dices, wow. No, no, es que era alguien que fue usurpado en la peor forma posible. Alguien que además se nota la madurez que alcanzó Kojima como autor y de las cosas en las que él piensa y las que él medita. O sea, a Big Boss durante este juego en Mother Base y todo, él es un dios, güey. Es el dios de sus soldados. Sí. Y el final hace la pregunta, hay una distinción entre dar tu vida por alguien con la elección y el dar tu vida por alguien sin que te pregunten. Y eso es lo que le pasa al decoy, al stand-in de Big Boss, ¿no? O sea, a él no le preguntan. Él cree que está dando su vida por él, cae en coma y lo convierte en el doble de Big Boss. Sin preguntar. Y entonces, de manera muy sutil, tú me recordaste hace rato, cuando él golpea el espejo, después de la revelación de que él es eso, él es el dico y él es el falso. Es tremenda la pregunta filosófica. O sea, este... ¿Me usó mi dios? Sí, sí, no es lo mismo, fíjate. ¿Tú crees? Es tan fácil decir que es mi héroe a un grado en el que yo haría lo que fuera por él. Y luego es, siempre y cuando me dé la opción, lo haría. De otra forma, es una violación. Y entonces tiene todo el sentido del mundo. De repente cae en su lugar, entiendes por qué es el villano para Solid Snake. Es el villano porque es el falso, porque no es. Y también incluso en su carácter como que te da a entender por qué esa revelación no salió antes. O sea, no salió antes porque este cuate fue violado en una forma en la que se entregó al papel. Ya no había de otra, ya no tenía otra opción. Ya era el líder de... Sí era el líder de estos hombres. Sí se convirtió en eso. Pero esa usurpación que él sufre lo convierte en un villano. Y a mí me encantó eso. Eso lo encontré increíblemente interesante y devastador. Y poca madre. Y le dio sentido a todo lo demás, güey. Y mucho, digo, está chistoso porque mucho de lo que seguíamos esperando muchas personas del juego, volvía a ser fanservice. O sea, yo casi casi lo que quería era ver a Big Boss. Te digo que lo tachábamos de loco. Te digo que era así, ah, Simón, 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 yo solo quiero jugar. Y no, güey, él estuvo. Él de hecho, es en lo que a lo mejor no es justo ni es cierto el que digamos que el juego no está terminado. Claro que le faltan pedazos por cosas que platicaremos. No, güey, le faltan muchas cosas, pero por otra razón, pero el cerrar la obra está cerrado. Eso, eso, o sea, está incompleto. Se vale decir que está incompleto en el sentido de que haya pedazos que, como pedazos de la producción que no están ahí, pero la historia la acabó, o sea, él, 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 como arquitecto de la historia, le hizo cada pilar, le hizo cada piedra angular y la cimentó y la apoyó, todo eso. Y eso es algo que yo creo que pocos le concedían, ¿no? Sí, no, no, yo la verdad, a pesar de que soy fan de Kojima y que dije, el Metal Gear que salga lo voy a comprar, o sea, lo estaba viendo desde una perspectiva bastante básica, la verdad, o sea, y de nuevo con fanservice, ¿no? O sea, yo quiero que ya se junte un poquito más el evento de Metal Gear 1, Metal Gear Solid, perdón, Metal Gear 1, sí, de M-G, ¿qué era la consola? S-X o M-S-X, ¿verdad? Sí, sí. Quería que se juntara esa historia con esta, era básicamente lo que quería, pero era una manera muy sencilla de verlo, ¿no? Era como que nada más quiero ver las cosas que pasan, pero él le dio profundidad, él le dio un porqué, le dio un porqué pasaron las cosas, o sea, no necesito ver que pasen estos eventos, lo que necesito es que tengan un sentido y el sentido que le dio a cada cosa fue como que wow, wow, wow. Y lo tiene, y tiene sentido en formas muy humanas, ¿no? El villano es un villano porque le fue horrible, porque hizo, le sucedió algo horrible, ¿no? Y el héroe, que es Big Boss, es un tremendo héroe, o sea, él se ve forzado a hacer esto porque es la única manera en la que podía llegar a Zero, o sea, y de hecho eso lo plantean de una manera muy chingona a través de las cintas estas, de que Zero es tan cabrón, es tan cabrón el güey, que se ha encerrado tras varios muros de espionaje y de chingonería. Es inalcanzable, ¿no? Es inalcanzable, sí, sí, porque además hizo la inteligencia artificial que Seagint le administró, que iba a controlar el flujo de información. Es como un dios, güey, así, escondidísimo, así, una deidad. Y de hecho por ahí se dice, ¿no? Le dice, no me acuerdo si es este Ocelot o Miller, pero dicen, he's the master of, como, of disinformation, una madre así. When you're, dice algo así como, when you're going up against the master of, no sé qué, of lies, una madre así, it's gonna be a long fight, una mamá así. Y la, it was such a long fucking fight, que tomó una generación, tomó el hijo, el clon, el Solid Snake, este, que pasara toda su aventura para que el otro pudiera llegar, para que aprovechara el héroe Big Boss, aprovechara toda la guerra y todo el conflicto, el desmadre de sus hijos y de su decoy, el Big Boss falso, este, tuvo que aprovechar todo eso para poder, por atrás, por detrás del telón, llegar a Zero, que es lo que sucede en el 4. O sea, dense cuenta de lo, imagínense mi decepción hace los años que haya salido el 4. Este, imagínense que, imagínense que regreso y ¡guau! Lo pensó y esto era intencional, o sea, él, 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 no era fan service, así, ahí tiene una víctima selección. Ya le dio un buen sabor al 4. Él sí era un héroe, güey, es lo que le tomó, o sea, era súper difícil, ¿no? Y, además, este, de nuevo, Kojima en su madurez, este... Qué chistoso que el 4, a pesar de que sí sale Big Boss, no se ve, no se ve todo este trayecto de Big Boss, ¿no? Es lo que le cuesta, o sea, y te lo plantean muy bien de que es el huevo que le cuesta llegar a Zero. Zero quedó tan escondido, no nada más por, por, en un esfuerzo consciente, sino además, al envenenarlo y afectar su mente, es el Skull, ¿cómo se llama? El Skull Face. Sí, Skull Face, al chingarle la mente con la droga esta, la toxina que le administra a través del pin, este, que, por cierto, estoy haciendo la demanda del pin, güey. Como si lo hubieras visto. Nunca vi el pin, güey, o sea. Como si lo hubieras visto, pero todo fue narrado. Sí, güey, está tan cabrón. Porque hasta lo describe, ¿no? Sí, güey, sí, sí. Todo, güey, todo. Porque, además, el pin es, la manera en la que le da la, le tornilla el cuchillo al pobre Zero, es que le dice, además es falso, güey, es una réplica de lo que tú querías, pero fue tan meticuloso en falsificar a esta madre, este, un buen villano también, él, a lo mejor no con toda la, a lo mejor no, 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 no se extrapola tanto su carácter como ha hecho en otros juegos Kojima con sus villanos, pero aún así, este, era un cabrón, era un cabrón. Sí, 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 y tenía una razón de ser, ¿no? O sea, todo esto de que se estaba creando esta unidad al mismo tiempo que se creó la unidad de los cobras y que estuvo a otro lado, o sea, no sé, la intensidad de la historia sí tiene intensidad, ¿no? Porque mucha gente como que lo ve como que un poco plano, pero no plano, como te has dicho, ¿no? No, y... La Beauty Beast, la Beauty Beast, ella es un plano. Sí, qué pedo, como personaje, cero dimensiones, güey, es así, es blanco y ya, este, no, pero él también usurpado en una forma muy, también se le ve en su rencor cuando habla con Zero, se le ve, y en otras cosas que explican a lo largo de, que Zero dice en otras formas, este, a través de sus cintas, él era, él era el feo, él era algo muy feo también porque Zero en quien creía y de quien estaba enamorado por virtud como héroe era de Snake, y este otro güey era el que mandaba atrás de Snake a limpiar el cagadero y no... Entonces este güey se acomplejó terriblemente por eso, ¿no? Y este, en fin, hace preguntas tan interesantes de... Pero, pero fíjate que como que esa es una de las razones por la que muchas personas no ven como a Skull Face como alguien tan imponente y es que como no es tu enemigo, o sea, como es más enemigo de Zero que de Snake, no crea, o sea, mucha gente dice es que no crea esta tensión, es que no, no le tiene rencor a Snake. Sí, sí, Kojima pasó de... es interesantísimo él como autor intelectual de estas cosas porque naturalmente cada obra pues tiene lo que en ese momento a él le quita el sueño en términos de ideales, conceptos, filosofía y todo esto, y él pasó de, maravillosamente, de una persona que piensa, como todos, o sea, de chiquitos ahí, los buenos y los malos, él pasó a preguntas interesantísimas, pues de hecho a mí, al centro de todo este pedo está The Boss, la mentor de Big Boss, y está como ella sacrifica todo por obtener una ficha, un ticket para cambiar al mundo gratis, que es la legacía de los filósofos, y es un cheque en blanco para convertir el mundo en lo que tú quieras. Ahora, el problema es que el mundo no es tan fácil como bien y mal, el mundo son diferentes perspectivas, diferentes visiones, y te tienes que hacer de una, ¿no? Entonces, tienes pues visiones en competencia, Zero, se creía que había que controlar la información y todo esto para tener el mundo en paz, entonces se supone que hace toda esta economía de guerra y de antagonismo hacia ciertas regiones y así, y entonces al hacer la guerra predecible y sistemática y regular, pues se supone que controla hasta cierto punto al mundo, y entonces, pues me imagino que, o la implicación es que hasta cierto punto hay paz, que le está ganando algo a controlar todo en esa forma, algo que, por ejemplo, no comparte Big Boss, ¿no? Y o sea... No fue lo que le aprendió a ella. Pero son preguntas filosóficas interesantísimas, y es muy chingón que eso esté al centro, güey. Al centro no había ni buenos ni malos, güey. Porque Zero, incluso en esto, en las cintas, es conmovedor, no se le observa como un malo así estúpido, al contrario, hay una reverencia en cada vez que lo escuchas, suena sabio, suena cansado, suena además que está tratando de ver por todos, güey, está, o sea, lo están atacando, cuando lo, ya después de que lo ataca este XO, este que le, es que sí le dice él, eh, eh, suena tan fatigado de, de, de que lo odia a Miller y este, y, y de tratar de... De hecho, con Miller ni siquiera quiere hablar mucho, ¿no? O sea, o sea, me levantes el tono, porque... Sí, no, y le dice así... No estoy para, para tu, tu polaridad del mundo, ¿no? Ajá. O sea, te voy a cortar, güey, y lo que quiero es organizar esto, porque me está ya... Y suena como alguien, eh, con qué, empático, con quien es fácil ponerte en su lugar y este, no, no hay buenos y malos, hay, hay, The Boss les dio la oportunidad de darle al mundo la forma que quisieran, y desafortunadamente, eh, eh, a lo mejor también la, la moraleja es que no hay respuesta correcta. Me acuerdo que de las pocas frases, este, memorables, perdón que me cague tanto en Metal Gear Guns and the Patriots, pero de las pocas frases memorables es, hay una parte en la que dice, alguien dice, no es acerca de cómo podemos cambiar el mundo, es acerca de cómo lo podemos dejar igual, cómo lo podemos dejar más sin, sin cambiarlo tanto, y no lo entiendes hasta ahora que ves que, o sea, el, 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 el cambiarlo hasta un punto en el que le das forma a cada pinche detalle y a cada, a cada cosita, este, tampoco es la respuesta, ¿no? O sea, no fue, Zero no fue la respuesta, ¿no? Tan es así que es, increíblemente deprimente Guns and the Patriots en cómo la, como War never changes, ¿no? Y al principio así, War never changes, hay regiones que siempre están en conflicto y siempre van a estar jodidos porque así está estructurado el mundo, es para eso, para que se mantenernos jodidos, ¿no? Entonces el final de, de esta madre le da forma y le da escala y le da, le da tono a todo lo que ha venido antes. Y qué, qué chido que tocaste, o sea, y curiosamente nunca hablaste localmente del juego, o sea, nunca, eh, o sea, no, no, te referiste a todo Metal Gear y, y es lo más chistoso porque yo la verdad no pensé, o sea, yo pensé que eso ya se había tocado como que, eh, lo que significó Metal Gear en general, pero no me lo esperaba que este juego viniera a rematar, como que darme un sentido de todos los juegos. No, nadie, güey, tachamos de loco a este güey y empezamos a... No, lo juzgamos mal, la verdad, fue así como que nada. Y no, el muy, el muy, The Madman tenía, tenía un, una, un lugar, tenía, es como un güey que despegó una chingadera así, así, sin tren de aterrizaje y sin ir a ningún lado y lo aterrizó impecablemente en algo poca madre, está muy chingón, es un muy buen final. Y nada más quiero tocar un poquito del tema en cuanto al final, qué significa así nada más en este juego, ¿no? Y la verdad a mí me encantó, o sea, si hubiera jugado un nada más Metal Gear, sigo, en ese caso, y nadie vería, tal vez nada más de jugar, sí. Pero a mí me encantó cómo terminaron los personajes, o sea, Miller me fascina cómo terminaron a Miller, creo que es alguien con tanta rabia, pero queda humanizado de una forma tan perfecta al final, como siente, es el personaje como que más siente, ¿no? En todo el juego, ¿no? Sí. Es muy sentimental, ¿no? O sea, que se dirigen mucho por sus emociones. A muchas personas me decían que se fueron de plano con esta declaración que dio Kojima y digo, es que a veces Kojima dijo, no, que Quiet simplemente era... O que él le diseñó para que las cosplays se hicieran como él. Sí, recuerdo esa parte. Y mucha gente se fue ya con esto. No, nada, pues cómo creas un personaje por fan service y bla, bla, bla. Pero tenía tema, o sea, tenía tema con todo esto que estaba pasando con lo de silenciar las voces. Eso, eso, eso. Crear un solo lenguaje. O sea, tenía una cabida en la historia con Talker. O sea, todo esto, un poquito meta de que todos los personajes perdieron algo y que están lidiando con su dolor fantástico. Eso, eso, eso. La devoción tiene un precio. Ese es un tópico tan interesantemente tratado aquí. La devoción tiene un precio. No importa cuánto ames y cuánto creas en algo, tiene un precio, ¿no? Y tiene un precio para Quiet, para Miller, para Ocelot, para Zero. Todo mundo que creía, tanto en la legacía de The Boss como en Big Boss, este, el protagonista, güey, el Snake falso, todos pagan un precio. Y, o sea, eso es, este, poderosísimo. O sea, porque, porque, porque es tan fácil descartar en otras obras a personajes que creen ciegamente en alguien. Y estos lo siguen, lo siguen a todas. Pero no deja de ser personajes multidimensionales que sacrifican algo para estar ahí. Y es, 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 es algo muy chingón. Es algo muy chingón que no, no se contó de una manera tan acotada y controlada y así dirigida, como fue Metal Gear 4, que es, es el extremo otro, pero también hasta cierto punto te, pues te limitaba a las cutscenes, ¿no? Antes los otros Metal Gears. No, este no es así, pero, 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 pero en algunos aspectos se siente como que nunca antes ha tenido las riendas tan firmemente en las manos, este, Kojima de la narrativa. En algunos aspectos se ancló a los personajes de una manera en la que yo no he visto desde el primer, bueno, desde Metal Gear Solid. Este, es muy, muy bueno. No, se cerró bellísimo, la verdad. Fue un cierre, la verdad, en todo lo largo de la palabra, ¿no? Sí, sí. La verdad, sí, sí, me, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Qué, qué bien que, inclusive fui con baja expectativa porque me dejó, ah, digo, desde Metal Gear 3, ¿no? Que no me dejaba como que pensando, lo final. Y este juego me dejó pensando como de dos días, así. No, y entre más lo piensas, más te revuelcas, güey, más te metes en temas, en conceptos complejos de éticos y chingones, ¿no? Entonces, este, bravo, bravo, bravo y, este, de nuevo, no importa lo que le falte de contenido y no importa el desmadre que se suscitó alrededor del juego, es innegable como obra. O sea, es algo espectacular, es algo que hay que presenciar, ¿no? Bueno, pues sí, y bueno, en otros videos estamos hablando tanto de cuánto nos gustó el juego en general, al igual que lo que pasó con todo este show que fue Kojima, ¿no? Que la verdad es innegable tratarlo también y que se ocupamos del juego, cómo pudo estar el juego, digo, en otro video también, cómo lo hubiera, si se hubiera concretado todo esto que tenía Kojima debajo de la manga, ¿qué hubiera pasado, no? Entonces, vean los siguientes videos. A ver.